mentalidad de abundancia. Chicos, sáquense esta vaina de la cabeza, sáquensela, no hay escasez, ni de dinero ni de gente. Vete aquí en Miami a los dealers de Rolls Royce, de Bentley, de Jaguar, de Porsche, de Mercedes, están llenos de gente, vete al aeropuerto de tu ciudad, vete a la zona más afluente de tu ciudad y cuenta cuántos apartamentos hay, cuántos valen, dinero hay. De hecho, Jim Rohn, uno de los más grandes pensadores de nuestros tiempos, dijo una vez, si le quitaran a todo el mundo el dinero y lo repartieran por partes iguales, en unos años el dinero estaría en las mismas manos. ¿Por qué? Porque no hay gente pobre sino mentes pobres. De ahora en adelante todos aquí tenemos mentalidad de abundancia. Tú diría a tu mente, dinero hay por todas partes, dinero hay por todas partes. Si tú empiezas a hacer, tú mira un edificio aquí en Estados Unidos que hay de 100 pisos, en Panamá, no sé en tu país, de 40 pisos y tú dices, ok, si ahí hay 10 mil personas y cada una me comprar un producto de 2 dólares serían 20 mil dólares, solo en un edificio, ok. ¿Podrías tú encontrar un producto de 2 dólares que le interesaría a esas personas? Entonces, ¿dinero hay en abundancia? Y gente, mi gente, hay en abundancia. Porque hay gente que viene y me dice, Margarita, es que yo empecé a vender un producto y ya se lo he mostrado a 30 personas y todos me dijeron que no. Y yo le digo, ajá, ¿y cuántos habitantes tiene tu ciudad? 5 millones. Y le digo, o sea, que tú has hablado con 30 personas de 5 millones y me estás diciendo que no hay gente y que nadie te va a comprar. No. Gente, somos 8 mil millones. Yo no sé ya cuántos somos, pero somos un montón. Latinos somos 500 millones. Que alguien me diga, es que hay mucha competencia, ya mucha gente le ofrecieron mi producto. A ver, a ver, a ver, a ver. Si tú entras al mundo digital, el mundo entero es tu mercado. Ustedes vieron, miren, aquí hay gente de Venezuela, aquí hay gente de Nueva York, de Boston, de España, de Argentina. Qué bonito es. De Argentina. Sí o sí. Sí o sí. O sea, gente es lo que hay. Cuando entras al mundo digital, ya tu arena, tu mercado, no es tu barrio, no es tu ciudad, es el mundo entero. Pero primero hay que creerlo. Miren, yo no soy millennial, yo soy modelo 72, México, Cúcuta. Pero yo aprendí, aprendí el mundo digital. Todo es aprendible. La inteligencia artificial es aprendible. No le tengan miedo. Menos nosotros, que fuimos a la universidad con fichas bibliográficas y no teníamos internet. Eso sí era difícil. La inteligencia artificial es facilísima y no vino a dominar al hombre. Vino a ser el trabajo nuestro más fácil. Por ejemplo, en mi equipo, si tomaba dos días hacer un blog, ahora se hacen dos horas porque ChatGPT te monta el blog y la copywriter lo corrige. Es más fácil corregir que empezar de cero o no. Uno se tiene que volver como un ingeniero de órdenes, un prompt engineer. Volverse un experto en cómo darle órdenes a la inteligencia artificial para que trabaje para ti. Ustedes se imaginan cuando inventaron el carro y que la gente diga, uy, los carros nos van a dominar. No, el carro tú lo manejas y te lleva más rápido que el burro y que el caballo, sí o sí. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Pero tenemos que tener mentalidad de abundancia y andar en la comunidad correcta. Tú puedes poner excusas o puedes tomar acción. Sí, pero es muy difícil que haga las dos. Les Brown, que es uno de mis mentores, dice, puedes vivir tus sueños o puedes vivir tus miedos, pero no puedes vivir las dos. Entonces, ¿qué decides vivir hoy? ¿Tus miedos o tus sueños? Sí, decide. Decide. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay gente que trabaja, trabaja, trabaja y no tiene éxito? Bueno, yo por muchos años trabajé muy duro y por más que luchaba y duro, duro, no lograba mucho. Hasta que me di cuenta que el problema no era exterior ni de trabajo duro, sino interior. Venía con techos mentales. Me enseñaron que el dinero era malo o que el que tenía dinero de pronto no era muy bueno o que el dinero se hacía agua, no era abundante. En fin, quiero invitarte a la conferencia Pasos al Éxito en Los Ángeles, California, donde te voy a enseñar cómo reprogramar tu mente para el éxito, quitarte los techos mentales y activar la verdadera ley de atracción que está basada en ciencia y no en cosas esotéricas, ¿verdad? Te voy a contar cómo yo pasé de lavar carros y tener un negocio muy pequeño con mucho mes al final del cheque a tener un negocio exitoso que tiene alumnos en más de 55 países. También me va a acompañar mi amigo Jorge Serratos de México que tiene el podcast número uno allá en negocios y te va a enseñar cómo hacer sinergias, cómo no sólo contar con tus esfuerzos, sino también con los de otras personas con las que te asocies. Así que da clic abajo y te espero en Los Ángeles, California, para que tengas un resto del año espectacular.